Música No estés pensando que por vos estoy tomando O que el despecho y la pena me va a matar Por el contrario si debo es de alegría Brindo porque ni se te ocurra regresar Ahora me gasto el dinero en lo que quiero De feria en feria con mujeres y licor Celebrando que volví a quedar soltero Veo que uno solo la pasa mucho mejor Sirvame guaro cantinero sirva guaro Porque esta noche tan solo quiero tomar Voy a brindar por mi nueva soltería Juro que nunca me volveré a casar Mejor solito que andar mal acompañado De una traidora interesada nada más Conmigo fuiste dividora y mantenida Te aprovechaste de mi sincero amor Hacías conmigo todo lo que querías Hasta que un día te di en brazos de otro amor Música Ahora me gasto el dinero en lo que quiero De feria en feria en feria con mujeres y licor Celebrando que volví a quedar soltero Veo que uno solo la pasa mucho mejor Ahora viajo y tomo trago Vivo mi vida a plenitud Disfrutando mi soltería Disfrutando mi soltería Juro que nunca me volveré a casar Es mejor solo que acompañado De una traidora interesada como tú Música 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 Música